¡Listo! Estoy ya cansado de estar ayudado Verte sufriendo por cada centavo Siguémoslo todo y vámonos para Miami Voy a dar lo que voy Volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Frente de inclusión ¡En un argentino a suerte! Solo quiero pegar esta radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Que no te quema tu corazón